Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de un ejemplo de vida. Dawson Trotman fue la personificación del dominio propio en su vida de oración, en su estudio de la Biblia y en poner a los demás antes que a sí mismo. Tomó las promesas del Señor muy en serio y actuó conforme a ellas. Era un dirigente cuyo liderazgo aún ejerce una especial influencia alrededor de todo el mundo. Trotman era un hombre brillante, artístico y tenía el don de la palabra, pero enfatizaba la importancia de la absoluta entrega al Señor Jesucristo y a la Biblia. A lo largo de los años Trotman sufrió algunos ataques que afectaron su vida y su ministerio, pero siguió adelante, confiando plenamente en la promesa, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 165. En 1956, Trotman se encontraba en Cone Lake, Nueva York. Una niña se estaba ahogando y se lanzó al agua salvando a la niña, pero le costó la vida. Se ahogó siendo muy joven, dejando tras sí una organización, Los Navegantes, que en la actualidad hace presencia en más de 50 países. Los Navegantes empezó en Estados Unidos en el año 1933. Dawson Trotman enseñaba a los dineros en el sur de California cómo crecer en la vida cristiana, haciendo énfasis en que cada uno debía enseñar a otro lo que había aprendido. El dominio propio se desarrolla en quienes ponen control a sus impulsos o apetitos indecorosos. Nuestra naturaleza caída, impulsada por el egoísmo, busca su propia satisfacción sin importar cuánto daño hagamos a los demás. Quizá hoy ustedes sufre el resultado del descontrol de alguien que sólo buscó sus intereses mezquinos, o a lo mejor usted es el victimario, que por no tener esta virtud que sólo da el Espíritu Santo, ha causado daño a otros. Emulemos al señor Trotman, quien no buscaba su beneficio, pero sobre todo, obedezcamos lo que los ordena. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios 10 24. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet nuevocontinente.org, whatsapp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima!